¿Cuál era la comida típica de San Luis? No, igual no tiene, me parece. Pero lo que digo es, el cine es una manera de vender una cultura y de vender otro tipo de productos. Los americanos tienen clarísimo, los americanos es las armas y el cine. Primero armas te venden y después te venden en el cine. Y con el cine te venden todo lo demás, una forma de comer, una forma de vestirse, un tipo de música. Las bebidas, todo, te venden, te venden, te venden, todo. A ver, escúchame, está tan globalizado. Starbucks, te venden en Starbucks, un capítulo de Simpsons muy bueno, que son todos locales en los Starbucks. Bueno, acá falta poco. Entonces, digo, el cine tiene eso, tiene como una forma de ser, te venden. Una forma de ser, sí, totalmente. Gracias. 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 Gracias.